Patriota de Venezuela, yo le voy a decir algo, ustedes están locos por venirse para Perú, para Lima, que te van a poner millonario, si huevones, aquí van a venir a echarle a trabajar como los buenos, allá en Venezuela trabajan de 8 a 12 y de 2 a 4, aquí hay que trabajar 12 horas sin ni siquiera ni pegar ni ahí a cagar, así que miren, no se vayan estrella cuando lleguen, miren, 53 años, miren lo que llegué, café con una conmue madre por ahí están viendo la que me compren, ¿qué será ustedes? Y otra cosa, a echarle, porque aquí se paga cuarto, no puede prender ni un bombillo, no hay nevera, no hay nada, ni un ventilador, el agua, hay que cerrar la pluma, no se puede dejar abierta, y miren, esto aquí es feo, ¿sabes? No se entrellen, aquí no viene nada de los sacrificios, que hay que trabajar, si no, no comen, ni duelen, ni viven, para que lo vayan sabiendo, este no es el paraíso, este es el infierno de la tierra, aquí vinimos a pagar, aquí no vamos cobreíso, pues, para que lo se...